Jennifer Lynn Cannelly es una actriz estadounidense ganadora del Oscar y el Globo de Oro por su papel en A Beautiful Mind. Asimismo, es reconocida por sus interpretaciones en películas como Labyrinth, Requiem for a Dream y Hulk. Hija única de un comerciante testil y de una mercader de antigüedades, tiene ascendencia irlandesa, noruega, rusa y polaca. Creció en el barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Estudió en el colegio privado St. Anne's School. A los 10 años, unos amigos de la familia sugirieron a sus padres enviarla a una selección de modelos infantiles. Fue así como Cannelly inició una carrera como modelo publicitaria. Pronto comenzó a aparecer en las portadas de revistas y más tarde en anuncios de televisión, la mayoría de ellos en Japón. En 1979 le ofrecieron intervenir en una serie de televisión británica. A partir de entonces fue alternando su actividad como modelo con algún papel en producciones televisivas. Unos años más tarde, en 1984, tuvo su debut en el cine. Un director de casting la presentó al director Sergio Leone, que buscaba una actriz joven que supiera bailar para su película Érase una vez en América. A pesar de que Cannelly no apareció más que unos minutos en pantalla, fueron suficientes para poner de manifiesto su talento como actriz. En 1985 consiguió su primer papel principal en Fanaamana o Creepers, de Dario Argento. La película cosechó mucho éxito de taquilla en Europa, pero fue distribuida en Estados Unidos en una versión censurada. En 1986, con 16 años, protagonizó la que es una de sus películas más emblemáticas y por la que muchos la recuerdan, Labyrinth, junto al enigmático David Bowie, dirigida por Jim Henson. En 1990 filmó Labios ardientes, film de corte erótico con Don Johnson, con quien se asegura que tuvieron una relación y vivieron un tiempo juntos. En 1991 trabajó en Dera Akatir, junto a Timothy Dalton, donde destacó su belleza y capacidad escénica y donde conoció al que sería su pareja durante cinco años, Billy Campbell. En los años siguientes continuó obteniendo papeles en el cine, algunos en películas poco relevantes, pero otros en películas que tuvieron buena acogida por el público. De esta forma, Cannelly se fue convirtiendo en una actriz conocida y apreciada por los directores. En 2000, el joven director Dera Neranovski la eligió para coprotagonizar su segunda película, Requiem for a Dream, donde daba vida a Marion, una joven drogadicta, convirtiéndose con el tiempo en un filme de culto sobre la temática tratada. En 2001 recibió el reconocimiento por su trabajo cuando ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, un Globo de Oro y un premio de la Academia Británica de Cine por su interpretación como Alicia Nash en Abyuta Falma Ainda. Su trabajo en la película que protagonizó junto a Ben Kingsley, Casa de Arena y Niebla fue uno de los más aclamados de su carrera y el que terminó de consagrarla, a pesar de no obtener la nominación al Oscar como se esperaba. Participó en la película Es You's Not That Into You, una comedia romántica donde interviene un elenco de actores famosos como Drew Barrymore, Jennifer Aniston y Scarlett Johansson. Puso su voz al personaje femenino de la película de animación 9, y volvió a trabajar junto a su marido, Paul Bethany, en Creation, dando vida a la esposa de Charles Darwin. Se la pudo volver a ver a las órdenes de Ron Howard en la comedia de D'Alema. En Virginia cambió su imagen personal tiñéndose de rubia para interpretar el papel principal de la película, dando vida a una madre soltera que mantiene una relación oculta con el sheriff de la ciudad, papel interpretado por Ed Harris también trabajó en títulos como la película de Deranera Anatsky, Noa, compartiendo cartel con Russell Crowe, entre otros film de corte dramático. En 2014 Jennifer trabajó con Claudia Yosa en la película No llores, Vuela. Su primer hijo, Kai, nació el 6 de julio de 1997 fruto de su relación con el fotógrafo David Dugan. Desde enero de 2003 está casada con el también actor Paul Bethany, a quien conoció en el rodaje de Abiuta Falmahinda, con el que ha tenido dos hijos, el 5 de agosto de 2003 nació Estelan Bethany. El 31 de mayo de 2011 dio a luz a una niña, que recibió el nombre de Agnes Lark. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. Gracias por ver este vídeo.